Fíjame de tus chivas, ¿te decepcionaron? ¿Sí, no? ¿Se equivocó Leaño al final? Sí, totalmente me decepcionaron. Me gusta de principio lo que plantea, me gusta cómo se va dando el partido y después me quedé ahí atorado con el cambio, ¿no? Y el hecho de... y la intención de defender el resultado. Hay quienes le sale, hay quienes no, pero al final de cuentas te arriesgas, ¿no? Perdió y como consecuencia va a recibir críticas y críticas. Sí, señor Laguna. 1-0 arriba, 2-1 arriba, a dos minutos del final y tú tienes el penalti para ganarlo. Dos ocasiones. Dos veces, ¿eh? Si es en contra de tus principios, no te tires atrás, es un poco valiente y muérete con la tuya. Ahora es fácil para mí decirlo desde acá, Mariano, ¿no? Sentado y criticando. Sí, sí, claro. Chivas debió haber ganado ese partido, la verdad, pero mérito al Arcamón y a su pueblo, ¿eh? Sí, felicidades al Arcamón que ha hecho suficiente como para estar ya en la siguiente fase. Bueno, señores, ya están sin llorar en el pasado. Ya no volteen para atrás, hay que ver para adelante, señor Laguna. Ya está la siguiente ronda de la liguilla.